¿Qué onda banda? Pues hoy es día de mantenimiento y de darle un nuevo look a esta bicicleta, así que revienta el botón de likes. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vine aquí a la tienda de Eccentrix Bikes porque vamos a ponerle algunas piezas nuevas a mi bicicleta. Van a entrar adentro de la tienda conmigo, van a checar todas las piezas que tienen adentro y van a checar también el taller que está bastante chido, entonces vamos. Bueno banda, el día de hoy estamos aquí en Eccentrix y vine a hacerle un cambio a mi bicicleta. Le vamos a poner un poste nuevo y un manubrio nuevo, entonces tenemos aquí esta vitrina de NS, donde pues en teoría voy a escoger ahorita un color, a ver cuál le queda más chido. Y vamos a poner un par de pedales y un manubrio y una potencia, entonces tenemos estas opciones de acá, ya vieron los colores, también están chidos. Entonces todo esto que está aquí en la vitrina está en oferta y pues lo único que tienen que hacer, abajo los vamos a dejar al Instagram, tienen que entrar. Y luego se vienen para acá, pueden preguntar por la pieza que necesiten y me parece que también hacen envíos a todo México, entonces eso está chido porque ustedes básicamente pueden tener esta pieza en un par de días en su casa. Entonces chequenlo y ahorita vamos a instalarlo. Pues bueno banda, en esencia escogí esta potencia que es NS. NS es dorada y también un par de pedales NS dorados para que combine y por acá está el manubrio que también es dorado, entonces yo creo que va a quedar bastante chido, así que vamos a montarlo ahorita. Pues bueno banda, así quedó la potencia nueva con el nuevo manubrio y este es el anterior. Entonces si se ve bastante la diferencia, sobre todo que en calidad y obviamente en medidas, por ejemplo este manubrio es un poco más largo, es como una pulgada más largo. Entonces yo creo que no lo voy a recortar. Pues listo banda, chequen como quedó el nuevo cambio, con el nuevo manubrio, la nueva potencia y por allá están los nuevos pedales. Y pues este fue el cambio de la semana, la verdad es que me gustó bastante. Ya la bici pues está agarrando vida propia como pueden ver. Pues en los próximos días vamos a seguir haciendo algunos cambios. Entonces si les gusta este estilo de bicicletas, abajo les voy a dejar el link para chequen todo lo que tienen aquí en esta tienda. Además de que pueden encontrar piezas de línea bastante buenas, también tienen un taller como pueden ver y aquí pueden traer sus bicicletas a hacer mantenimiento, sobre todo de la suspensión que es a veces lo más complicado. Pues banda, estamos aquí con Berna y nos va a explicar más o menos sobre las promociones que hay de NS, que es todo lo que está por acá. ¿Qué es lo que tienes ahorita en promoción y cuánto es el descuento? Porque me dices que es más o menos casi la mitad del descuento. Sí, así es. Pues ahorita tenemos en promoción pedales, potencias, manubrios. Y básicamente sería eso de NS Bikes. Los precios varían dependiendo el producto, pero más o menos van de un 30 a un 40% de descuento. Y toda esa información está disponible en nuestra página web www.eccentrics.com Ahí buscan la marca NS Bikes y ahí les va a desglosar cada producto con sus promociones. Y bueno banda, el día de hoy vamos a darle un nuevo look a esta bicicleta. Pues bien banda, ahora que tenemos los nuevos accesorios dorados, entonces ha cambiado un poco la estética de la bicicleta. Se ve más chida, pero por otro lado hay algunas cositas que no combinan tanto. Entonces a todas esas cosas que son muy plateadas, como este plata de aquí y esto de acá, vamos a meterle un color negro. Y lo mismo para los aros, vamos a hacer los rines todos negros para que combine más chido. Entonces vamos a desarmar la bicicleta. Pues bueno, lo que vamos a hacer también es limpiar todo este desmadre, como pueden ver. Hay que estarle dando mantenimiento seguido, por lo menos una vez cada dos meses, porque se va llenando de grasa o corrosión. Entonces vamos a darle una limpiadita. Como pueden ver, estos rines no combinan en nada con la bicicleta. Este aro es como color gris, oscuro. Y este tiene como una capa aquí cromada, entonces la vamos a quitar. Y también tiene una masa morada, entonces... Y pues bueno banda, la solución para cuando tus rines no combinan con tu bici es la vieja confiable. Así que vamos a hacer los negros. Y pues listo banda, recuerden que cuando nada combine, pueden pintarlo todo de negro. Y van a obtener buenos resultados. Así que de esta manera van a poder combinar más chido con mi bicicleta. Y bueno banda, respecto al cuadro, desde que lo compré no le había dado mantenimiento en cuanto al color. Se ve mantenido pues con el color original, todavía tiene por aquí unas manchitas. Pero en esta ocasión le vamos a poner transparente para proteger el color que ya tiene y resaltar el brillo. Entonces vamos a darle con esta vaina y vamos a ver qué tal queda. De esto ya habíamos hecho un video antes donde les recomendaba usar este brillo. Para que recuperen la pintura o el brillo original de su cuadro. Si no tengan que volverla a pintar, puede ser bastante útil. Y bueno, puede ayudar en este tipo de grietas donde se cae la pintura. En este caso pues mi cuadro es de aluminio. Entonces no tengo un problema con el que se oxide. Pero muchos cuadros de cromoles sí se pueden oxidar. Así que es un buen tip. Pues listo banda, ya aplicamos la capa de transparente. Si pueden checar, las letras están brillando más. Eso quiere decir que la pintura pues ya tiene esa cubierta. Pensaba despintar el cuadro y meterle otro color. Pero por ahora yo creo que lo voy a dejar así. No sé ustedes qué opinen. Denle like si quieren que este cuadro siga de este color. O comenten de qué color les gustaría que estuviera. Pues bien banda, definitivamente el próximo proyecto que tengo en mente es tener unas palancas nuevas. Pero por ahora vamos a revivir estas con un poco de pintura. Y las vamos a dejar negras otra vez. Listo banda, ya quedaron montadas las palancas. Entonces lo que sigue es ponerle rines a esta bicicleta. Listo banda, ya tenemos llantas. Aunque debo confesarles que estas llantas pues ya no les queda mucho tiempo de vida. Así que voy a pensar en comprar unas nuevas. Estaré chido si pueden comentar abajo cuáles me recomiendan ustedes. Y lo que sigue es cubrir algunos detallitos más que están en cromo. Pintarlos de negro y va a quedar bastante chida. Así que vamos. En la esencia ya quedó la bicicleta. Como les recuerdo las llantas pues ya las tengo que cambiar. Pero de ahí en más todo está muy funcional. Y también hay que meterle unas palancas nuevas. Entre eso pues ya son puros detallitos los que faltan para que ya quede completa. Pues hasta ahorita todo va bien. Va a andar el manubrio. Wow. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Cuál es tu Instagram? Díselos aquí a Alan Morris. Alan Alvarez 03. ¿Y el tuyo? Isaac Huerta es 10. Follow me. ¡Sigan! Los bandas hay que hacer esos 180 bar spins sí o sí. Ya se hizo de noche. Listo banda, vámonos a la casa. Esto fue todo el día de hoy. Suscríbanse, denle like a esta madre. Y juntos destruyamos el fucking algoritmo. Boom bitch. Chau. 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 Chau.